Hola, hola, amante del OpenSource. Te habla Drymeca desde Bogotá, Colombia, autor de los blogs, videojuegos y OpenSource y Drymeca.com trayéndote un nuevo video de código abierto. Hoy te voy a mostrar Faizilla, una de mis favoritas, una herramienta que no puede faltar en ninguno de mis equipos. Este video te lo traigo desde este equipo que es Ubuntu Budgi 2204 LTS. Faizilla básicamente es una aplicación de código abierto multiplataforma que nos va a permitir intercambiar archivos entre equipos. Bien, tiene varias modalidades y en su página oficial, que te la estoy dejando aquí debajo en la descripción del video, dentro del apartado de características podemos leer que, primero que todo, es muy sencilla de utilizar. Es un cliente de plataforma cruzada para los protocolos FTP, FTP Secure, Secure FTP, entre otras modalidades. También vemos que, bueno, como lo comentábamos, es de plataforma cruzada o multiplataforma. Lo encontramos para Windows, para Linux, para VCD y Mac OS. También tiene soporte de IP versión 6. Está traducido a muchos idiomas. Soporta transferencias resumidas y de archivos mayores a 4 GB de tamaño. Bien, entre otras características. Ahora, ¿cómo lo podemos instalar? Bueno, en su página encontramos una sección de descarga que cuando accedemos encontramos que lo tenemos directamente para su descarga como cliente o también como servidor. Bien, ahora, si lo que queremos es el cliente, básicamente, a ver, no, me fui donde no era, era acá. Tenemos varias opciones, varias opciones de descarga y es que Faisilla también está en formato de 32 bits. Es decir, tiene soporte para 32 bits aún. Su última versión en este momento es la 3.60.0. Podríamos decir que está en la mayoría de distribuciones populares y eso lo podemos verificar yéndonos a Repology y buscando por Faisilla. Vemos que además del programa como tal, encontramos temas de íconos, bien, temas de, bueno, temas para Faisilla, etcétera, etcétera. Mirando en Faisilla vemos que está para Alpine Linus, bien, Alinus, Arch Linus, Debian, DevOne, Ubuntu, Fedora, etcétera, etcétera. Por eso podemos decir de que la encontramos en todos los repositorios. algo muy importante es que también está en formato Flatpak, así que si no la encuentras en tu distro o está en una versión ya muy vieja, la recomendación es instalar en formato Flatpak, que por cierto es el que yo tengo instalado. Bien, no tiene soporte para Flatpak, aquí te comparto cómo activarlo en tu distribución. Bien, ahora para instalarlo lo que debemos elegir es cómo instalarlo. Bien, si nos vamos a la tienda de nuestra distribución, en mi caso la tienda de software, bien, al buscar por Faisilla, vamos a minimizar aquí para que no nos... Al buscar por Faisilla, aquí la encontramos, yo ya la tengo instalada porque es una herramienta imprescindible para mí y bueno, vemos que está en dos formatos, está en formato Flatpak y está en formato Depth. La diferencia es que en formato Flatpak está totalmente actualizada a la última versión, en este momento 360.0, actualizado hace unos días atrás, mientras que si miramos en formato Depth, esta sí que no está actualizada. bien, entonces mi recomendación es instalarlo, al menos en Ubuntu, Debian y Linux Mini y Derivadas, instalarlo en formato Flatpak para que tengas la versión más actual, bien, entonces, para instalarlo básicamente sería darle clic al botón Instalar y con eso se va a descargar e instalar de forma totalmente automática en tu computadora. Ya instalada, la podemos ejecutar, bien, es una aplicación liviana, bien, aquí la tenemos, es una aplicación que podemos decir que es bastante intuitiva de utilizar, vamos a encontrar dos columnas siempre, bien, una columna que es nuestra computadora local y otra columna que es el equipo, sea una computadora o servidor a donde estamos conectados para transferir de uno a otro, es decir, es bidireccional la comunicación, podemos transferir hacia otro equipo o desde ese otro equipo descargar archivos, ya cada cual decidirá. Ahora, ¿cómo nos conectamos? Bueno, en la parte superior tenemos una serie de botones con opciones, también tenemos estas cajitas donde podemos colocar la IP o dominio del servidor, la cuenta de usuario, la contraseña y el puerto. Bien, vamos a ver un ejemplo porque me voy a conectar aquí a mi portátil, yo sé la IP en este momento de ese equipo, bien, colocamos la IP, colocamos la cuenta de usuario, la contraseña que tenemos en esa cuenta y el puerto por el que nos queremos conectar. En este caso voy a hacer uso de SSH, es decir, voy a utilizar el protocolo SSH para copiar entre un archivo y otro, por algo, por eso le coloco el puerto 22, bien, aquí me pregunta que si quiero aceptar la llave pública, bien, le digo que sí, aceptamos y aquí ya estamos conectados, en la parte superior nos va a ir mostrando, vamos a maximizar, nos va a ir mostrando todo lo que va realizando, es una especie de lock donde vamos a poder ir mirando los comandos que va realizando, aquí vemos por ejemplo que se conectó con la cuenta de usuario, en esta IP encontró que esa cuenta de usuario tiene un home, bien, el pad de ese home y aquí ya nos trajo el contenido de ese pad, es decir, este es el sitio remoto y este es nuestro sitio local, en ambos sitios podemos navegar por el árbol, por el árbol de archivos, bien, y cuando queramos copiar básicamente lo podemos arrastrar o dándole clic botón derecho del ratón por ejemplo si me vengo aquí a música bien, aquí en mi equipo local y vengo aquí a la carpeta música del equipo al que estamos conectados vemos que aquí no tenemos nada podríamos por ejemplo venir aquí y arrastrar y así ya lo copiamos aquí en la parte inferior nos va a ir mostrando también el lock de la operación que está haciendo bien, fue tan rápida la transferencia aquí ya nos salió la notificación que no alcanzamos a verlo pero cuando son archivos más grandes pues ahí sí alcanzamos aquí también tenemos una pestaña donde nos aparecerían las transferencias fallidas y finalmente tenemos también esta pestaña donde nos muestra el lock de toda la transferencia bien si miramos ya tenemos aquí el directorio con todo lo que teníamos o con todo lo que tenemos acá y esto en cierta forma también nos sirve para una operación bastante importante que tiene y es que podemos comparar directorios bien buscando si hay una diferencia también podemos eliminar archivos del del directorio del equipo al que estamos conectados podemos renombrar podemos hacer todo tipo de operaciones también podemos editar archivos de texto bien aquí me acaba de desconectar y bueno todo esto es configurable por supuesto bien aquí ya se volvió a conectar y como te comentaba al inicio para mí es una herramienta bastante útil bastante sencilla que al ser multiplataforma la vas a poder utilizar independientemente del sistema operativo que estés utilizando bueno los tres que conocemos o los más populares macOS windows y geneulinus aunque también lo podríamos utilizar desde BCD bien muchas gracias a los miembros del canal chao chao y nos vemos en internet en internet